En la provincia de Rionero hubo 61 despidos de estas dos firmas que pertenecen a un mismo grupo económico. También hubo despidos en la provincia de Enlauquén, en la provincia de Buenos Aires, en la zona de Bahía Blanca. Como veíamos que no había avance, dicté la conciliación obligatoria. Y durante esta semana va a haber nuevas audiencias. Hablé con la gente de la empresa que tiene que o reincorporar a los trabajadores o pagarles lo que les corresponde. Así que bueno, vamos a estar expectantes a ver qué sucede en estas audiencias, producto de la conciliación obligatoria que dictamos. Y en esto trabajamos en conjunto porque tanto Enlauquén como Provincia de Buenos Aires también dictaron la conciliación obligatoria. Así que bueno, ojalá que esta situación tan traumática como significa la pérdida del empleo, podamos revertir la situación. No se había mostrado proclives desde la firma a presentarse en las áreas de trabajo aquí en Bariloche. Les parece que se los había convocado. ¿Cómo se llegó a este acercamiento con la empresa? Bueno, precisamente le manifestamos la preocupación del gobierno rionegrino por esta situación y la necesidad imperiosa de que den la cara, de que se sienten y que lleven propuestas ya sea o de reincorporación o de pago a los trabajadores.